Hola, soy Horacio Navarresa, deportista olímpico, orgullosamente de Chihuahua, y aparte para saludarlos, pues bueno, invitarlos a lo que es un gran premio aquí en Chihuahua, el mayor premio deportivo en la ciudad de Chihuahua, al cual soy orgullosamente ganador en seis ocasiones, cuatro de oro, uno de plata y la ocasión especial ahora en pandemia, y pues bueno, un premio que caracteriza el trabajo, el esfuerzo y los grandes resultados que tienen los deportistas de Chihuahua, entonces invitarte, invitarlos a todos los deportistas a que se inscriban, tienen hasta el 10 de diciembre para hacer esta inscripción y en donde los cronistas deportivos de la Asociación Pancho Cano están haciendo un gran trabajo para reconocer año con año a la gran labor de los entrenadores, a los mejores resultados, a la excelencia de los deportistas, y pues es una gran fiesta, yo creo que vale la pena ser parte de este premio y tener en las vitrinas de tu casa el premio Temporal.